30 de abril, hoy celebramos la memoria de San Pío V San Pío nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en 1504 Sus padres eran muy piadosos pero muy pobres Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo hasta los 14 años Tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo Porque sus padres no tenían con que costearle los estudios Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación Y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida Más tarde será también pastor de toda la iglesia Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo Y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor Así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esta comunidad En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia Maestro de novicios, superior de varios conventos Y muy pronto el sumo padre, el papa, lo nombró obispo Tenía especiales cualidades para gobernar Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos El papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión Y él viajando casi siempre a pie y con gran pobreza Fue visitando pueblos y ciudades Previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos Y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado Pero nunca se dejaba vencer por el temor Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso Pero con los herejes demostraba su gran ciencia y sus dotes oratorias Los iba confundiendo y los alejaba de los sitios donde él llegaba El papa lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha de la iglesia católica En defensa de la fe y contra los errores de los protestantes Al morir el papa Pío IV, San Carlos Borromeo les dijo a los demás cardenales Que el candidato más apropiado para ser elegido papa era nuestro santo cardenal Y lo eligieron Él tomó el nombre de Pío V Antes se acostumbraba que al posesionarse un nuevo pontífice Se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete Se empleara para darle ayudas a los pobres y llevar remedios a los enfermos más necesitados de los hospitales Un día, mientras iba en una procesión por Roma Vio en una calle al antiguo amigo Antonio Aquel cuyos papás le habían consteado a él los estudios y lo llamó Luego lo nombró gobernador del castillo de Sant'Angelo Que era el cuartel del papa La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre Y comentaba que había llegado al más alto cargo de la iglesia Siendo de una de las familias más pobres del país Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir De rezar y de mortificarse Comía muy poco Pasaba muchas horas rezando Tenía tres devociones preferidas La Santa Eucaristía Celebraba la misa con gran fervor Y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento El rosario que recomendaba a todos los que podía Y la Santísima Virgen María Por la que sentía una gran devoción y mucha confianza Y de quien obtuvo maravillosos favores Las gentes comentaban admiradas Este sí era el papa que la gente necesitaba Lo primero que ordenó fue que todos los obispos Y que todos los párrocos Debían vivir en el sitio para donde habían sido nombrados Porque había una dañosa costumbre De que se iban a vivir a las ciudades Y descuidaban la diócesis o la parroquia para la cual habían sido nombrados Prohibió la pornografía Hizo perseguir y poner presos a centenares de bandoleros Que atacaban a la gente en los alrededores de Roma Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres Para ayudar a los necesitados Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían Que él quería convertir a Roma en un monasterio Pero los amigos proclamaban Que entre cientos años no había habido un papa tan santo como él Las gentes obedecían sus leyes porque le profesaban una gran veneración En las procesiones con el santísimo sacramento Los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia Con los ojos fijos en la santa hostia Y recorriendo a pie en las calles de Roma con gran piedad y devoción Parecía estar viendo a nuestro señor Publicó un nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas O sea los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar Publicó también un catecismo universal Dio gran importancia a la enseñanza de las doctrinas de santo Tomás de Aquino En los seminarios Porque por no haber aprendido esas enseñanzas Muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes Aunque era flaco, calvo, de barba muy blanca y bastante pálido Las gentes comentaban El papa tiene energías para 10 años Y planes de reformas para mil años más Los mahometanos amenazaban con invadir a toda Europa Y acabar con la religión católica Venían desde Turquía destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban Y anunciaron que convertirían la basíclica de San Pedro en pesebrera para sus caballos Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos Pío V con la energía y el valor que le caracterizaban Impulsó y buscó insistentemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa Por su cuenta organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en el tiempo se podía desear para una batalla Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra Y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo Y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión Puso como condición, para estar seguros de obtener de Dios la victoria Que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos Para confesar a los marineros y antes de zarpar todos oyeron misa y comulgaron Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar El Papa y las gentes piadosas de Roma recorrían las calles descalzos Rezando el rosario para pedir la victoria Los maometanos los esperaban en el mar lejano con 60 barcos grandes de guerra 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados 13.000 marineros y 43.000 esclavos que iban remando El ejército del Papa estaba dirigido por Don Juan de Austria, hermano del rey de España Los católicos eran muy inferiores en número a los maometanos Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca a Grecia El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz Pidiendo a Dios la victoria de los cristianos Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla Era el 7 de octubre de 1571 al mediodía Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas Y por eso había que emplear muchas fuerzas remando Y he aquí que de un momento a otro misteriosamente el viento cambió de dirección Y entonces los católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió el Quijote Don Juan de Austria con los suyos atacó la nave capitana de los maometanos Donde estaba el supremo admirante Allí le dieron muerte a este e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados En pocas horas quedaron prisioneros 10.000 maometanos De sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en el poder de los vencedores 12.000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres En aquel tiempo las noticias duraban mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma Pero Pío V que estaba tratando asuntos con unos cardenales De pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque hemos conseguido la victoria Varios días después llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo El Papa en acción de gracias mandó que cada año se celebre el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario Y que en la letanía se colocara esta oración María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Propagador del título de auxiliadora fue este pontífice nacido en un pueblecito llamado Bosco Más tarde un sacerdote llamado San Juan Bosco será el propagandista de la devoción de María auxiliadora Pío V murió el 1 de mayo de 1572 a los 68 años de edad Y fue declarado santo por el Papa Clemente XI en 1712 San Pío intercede por nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!